¿Sabías que hay gente que controla cámaras virtuales en la competencia? Quédate que yo te explico cómo. Y estamos con el Head Observer, estamos con Iván Ruiz, mejor convencido como Papu. ¿Qué es ser Observer? El Head Observer es prácticamente seguir a los jugadores en el juego, mostrar lo que va haciendo, los junglas, cómo van rotando, las siguientes líneas que es Top, Mid y el Bot, ADC y soporte. Los Observer siempre tienen que ir más adelante que los jugadores, pero en sí vamos en tiempo real junto con ellos. Entonces vamos a ir prediciendo, el Top va a ir, va a tepear a Bot porque va a gankearlos, o va a ir desde la base hasta la línea de Bot, pero se va a meter por los bushes, por la maleza, etc. Y es así como que cuidado con tal, con Top, con Bot, con Mid y etc. Tienes que tener el conocimiento también del juego principalmente, esa es la base de cuánto ponen un ward, cuánto tiempo va a durar ese ward, cuánto duran los campamentos, etc. Entonces es también como que parte más dentro del juego, y para adquirir esa experiencia, únicamente lo que vas a hacer es jugando. ¿Cuál es tu puesto ahora aquí en esta final? ¿Y cuáles son los puestos que tienes también contigo? Porque sé que no solamente estás tú, sino que hay más personas trabajando a tu lado. Yo en mi puesto soy el Head Observer, soy al aire, prácticamente es lo que ustedes ven en la transmisión, es todo lo que sale gracias de mi área, de mi parte. Somos tres Observers en total, uno que se lleva las repes, que es Chibi, el servidor que es el Observer 2, que es el que se lleva al aire, el in-game, y el Observer 3 es el que hace los shotcalls, los acciones, etc., etc., etc. Ahí si ven una que otra animación de dragones, TPs, y todo eso es el que hace el Observer 3. ¿Cuál es el reto más grande que tienen ustedes como Observers cuando es una final de esta magnitud y en uno de los escenarios tan grandes como es el modo de instar arena? Cada final ya ha sido diferente, las experiencias son diferentes, el meta sobre todo es diferente, entonces es justo estar adaptándonos al modo de juego, al parche, y justo para que el público goce del show y sobre todo del League of Legends.